Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia, aquí en La Imagen del Sur, Canal 14. Gusto de tenerles nuevamente en este programa. Bueno, hoy como siempre en este espacio desfilan grandes personalidades, queridas personas del Valle del General. En esta oportunidad hemos querido invitar a John Bissner Ureña, él es productor de libros, escritor, persona muy identificada también con lo que es el desarrollo del Cantón de Pérez Celedón. Vamos a conocer su historia, vamos a conversar, a entrar un poquito en ese mundo lindísimo como es la lectura del libro. Bienvenido John, gusto saludarle. El gusto es mío estar aquí, muchas gracias Franklin por permitirme estar aquí con usted y con su teleaudiencia. Realmente es un placer venir y compartir un ratito con ustedes y comentarles un poco sobre los libros y lo que es este tema interesantísimo de la literatura que a mí me apasiona y me gusta mucho. Excelente, muchas gracias. ¿Dónde nace John? Yo nací aquí, soy de CEPA, soy de Pérez Celedón, aquí en San Isidro. Mi madre trabajó como por 25, casi 30 años aquí en el hospital de Pérez Celedón. Entonces, desde el hospital viejo, ella cuando me tuvo me llevaba pequeñito ahí, yo era como la mascota en ese entonces del laboratorio del hospital. Hospital San Isidro. Hospital, sí. Entonces, la gente de esa época todos me conocen muy bien. Entonces, sí, siempre he sido de acá y he vivido aquí mucho tiempo, pero al terminar mis estudios en el Colegio Liceo Unesco, ese día yo ni fui por el diploma. Yo ya tenía todo listo y me fui para los Estados Unidos porque tenía muchas ganas de hacer eso, pero detrás de todo eso hay una historia muy interesante que vamos a irle contando paso a paso. Pero cuando terminó la primaria, la primaria la hiciste aquí en... Correcto, en la Escuela de Asunción, sí. Correcto. Luego Liceo Unesco. Luego Liceo Unesco, sí. Eso en el 85 fue que fui terminando por ahí. Terminando Liceo Unesco te fuiste para los Estados. El mismo día que era la graduación ni fui. Bueno, fui. Ya tenía todo listo. ¿Y cree usted en eso del sueño americano? ¿Iba tras eso? Cuéntenos. Yo, mira, es que vacilón. Sí, sí, en el asunto del sueño americano, pero esto es interesante. Yo siempre fui un poco independiente. Mi mamá me enseñó que teníamos que nosotros... Ella siempre decía, si a mí me pasa algo, yo quiero que ustedes sepan movilizarse, hacer las cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre quise, por mí mismo, hacer las cosas, encontrar mi trabajo, trabajar y hacer cosas. Lógicamente el asunto del sueño americano se veía que era más fácil todo. Yo siempre quise hablar inglés y siempre yo decía, aunque sea mojado, pero yo me voy, ¿verdad? Como muchos jóvenes piensan y todo eso. Pero la vida da muchas vueltas. La vida es muy interesante, es algo muy bonito. Mi mamá me tuvo a mí muy joven. Ella fue una mujer que me tuvo soltero, soltera. Y entonces, en ese entonces, una mujer soltera con un niño, imagínese, el revolú que se llamó en la familia. Tanto fue el asunto, porque mi abuela y mi abuelo eran, ¿verdad? Bastante fuertes, muy sargentones, pero muy buenos. Entonces mi mamá también, seguro ella también tomó ese rango y le dijo, si ustedes no me quieren aquí, yo me voy. Y mi mamá se fue cómico a cuestas. La pulsió tanto y trabajó mucho. Cuando empezó a trabajar en el hospital, ella barría los pisos. Ella, luego fue a dietética. De dietética pasó al laboratorio, que fue donde se quedó, y ahí empezó como a auxiliar. Y empezó a rentar un cuartito en el barrio Sagrada Familia, por acá cerca, que en ese entonces, esa propiedad era del mentado Charol, de Charol, el que vendía maní, maní. No, coman uñas, coman maní. Y para mí era fenomenal. Yo nunca discutía con mi madre cuando me decía, listo, se quedamos para misa. Yo estaba rapidito, listo, porque yo sabía que al salir de la misa, yo corría para la esquina por donde estaba el Cine Fallas, y ahí estaba Charol y siempre me tiraba y me regalaba las bolsas de maní. Que yo me acuerdo que como un gato los apañaba, a mí no se me caían. Y son esas cosas lindas, ¿verdad? Que uno en esos tiempos va atesorando. Ahora ya uno más maduro los atesora todavía más. Luego mi madre tuvo la suerte, gracias a Dios, de ser una persona muy trabajadora. Mi mamá llegó hasta apenas tercer grado en la escuela. Mi mamá no tenía título universitario ni nada de eso. Pero ella siempre decía que uno las cosas las tenía que crear y las aprendía en el trabajo. Que la experiencia de trabajo, ser uno diligente y de estar uno a tiempo y de querer siempre aprender sin poner excusas, eso era el mejor aprendizaje que uno con el tiempo podía tener. Y ella lo hizo así, ella no tuvo grandes títulos, pero mi mamá llegó a tener, digamos, era auxiliar desde el laboratorio que después de ahí ya seguían los microbiólogos. Ella no pudo llegar a eso porque no tenía el título de universidad, sino es capaz que así lo hubiera logrado. Pero los que trabajaron con ella y la conocieron, la apreciaban mucho por eso, porque era muy diligente. Además de que ella a veces, la gente venía de largo, digamos que el brujo, el águila y todo eso, no les daba chance. Entonces ella le daba pena por las filonas que había, entonces empezaba a pedirle a las personas los documentos y les ayudaba para que por lo menos estuvieran ya listos para la próxima vez que vinieran y todo eso. Luego tuvo la oportunidad de que, gracias a Dios en la vida, Dios le pone, estos ángeles aparecen, ayudan. Conocí a un señor que se gustaron y ella se casó con este señor, Edward Alan Business. Por eso yo llevo ese apellido, yo era un niño natural, yo no tenía los apellidos de mi padre, nunca se dio eso. Solo Dios sabe por qué. Vieras que yo eso no le pongo mucha mente, porque Dios hace las cosas bien hechas. Uno llega a aprender que Dios hace todo muy bien hecho. Bueno, terminó casada con Edward y Edward quiso adoptarme. Entonces a la hora de hacer el papeleo le habían dicho a Edward algo así de que, como que no me podía adoptar, porque si él firmaba, como yo era niño natural, inmediatamente yo pasaba a ser hijo de él. Mire usted, qué cosas de la vida, ¿verdad? Y él ni lo pensó, esos señores tienen una mentalidad muy distinta a la nuestra. Firmó y bueno, ya yo pasé a tener el apellido de él y otros beneficios que vinieron con todo eso, gracias a Dios. Él era exmilitar, muy estricto, pero muy buena persona. Y me enseñaba que no solamente es deme, sino que digamos, yo ya se le pedía dinero. Y él me decía, muy bien, vaya, baje la mandarina del palo, póngalas en el saquito, o exprímalas, haga algo. Ahí se pone su mamá y yo vengo y después le doy plata. Y él era así con nosotros, nos fue enseñando eso, que las cosas había que trabajarlas, que había que ganárselas, que no era nada más de poner la mano, que uno también tenía que hacer algo. Yo aprendí eso muy bien de él, gracias a Dios, y eso se lo agradezco a él toda la vida. Aparte, después de ya yo tener legalmente, digamos, el apellido de él y todo eso, yo siempre soñaba conmigo en los Estados Unidos y yo decía, qué mojado. Yo hasta a veces iba a la posa, que estaba quedando, estaba en matadero a practicar, según yo, como yo iba a cruzar, verdad, a mojarme, sí, con el amigo mío, Roberto, de toda la vida, nos íbamos a hacer ahí lo que eras, y entonces, sí, me fui en avión. Pero, perdóname, John, su juventud prácticamente, en su juventud, se fue. Sí, básicamente, sí, yo tenía, eso fue en el 85, ¿qué podría andar yo por ahí? 16 años, 17, por ahí, por ahí andaba el asunto. Entonces, sí, me fui, gracias a Dios, en inglés, en la casa, siempre lo practicaba, porque a mí, como me gustaba tanto, yo siempre buscaba eso, porque el conocimiento uno tiene que buscarlo. Cuando a uno algo le llama la atención, uno quiere hacer algo en la vida, aunque hayan muchas dificultades por delante, uno tiene siempre que seguirlo intentando, intentando, intentando. Es que hay gente que viene e intentan, tocan con un muro y ya se devuelven y bajan las manos. No, hay que seguir intentando, porque en el momento adecuado, cuando usted esté preparado, las cosas se abren ese abanico de oportunidades, que uno a veces hasta se asusta también. Y eso me ha pasado a mí en la vida, que ahora estoy disfrutando de muchas cosas, yo paso de muchas dificultades también. Mi mamá la pulsó mucho y, como le digo, una mujer sola que, la verdad, dio muchísimo, muy, muy, muy responsable conmigo y con mi hermano menor Alan. Entonces, después todo fue muy bonito y llegué a los Estados Unidos todo bien. Me acuerdo que fue algo muy gracioso, porque esa aerolínea ya no existe, era Challenger. Cuando ese avión iba a despegar, a veces cosa parecía que se iba a desarmar. Y yo iba como muy emocionado que me iba. Pero cuando ese avión ya iba en el aire y cuando aterrizó en Miami, en Florida, vieras que me agarró una cosa tan rara como eso, que le agarró, no sé si eso fue mal de Patroquet, pero me agarró un sentimiento muy extraño ahí. Después allá me recogió mi tía Alba y viví con ella hace un tiempo, ahí en Florida, en el lado de Cibring, donde está el lago Quechovie. Ahí trabajé haciendo de todo. Yo, yo he hecho gracias a Dios esta vida, en eso sí se dio bastante humilde. Mi mamá como nos dijo que tenemos que entrar a todo. Empecé en un aserradero con una pistola a clavos, hacer paletas, que les sean paletas, esas son de montanas, las mesas. Y me pagaban en aquel entonces dos dólares quince. Y trabajaba de las seis de la mañana, teníamos como un descanso a las dos, comíamos, almorzábamos. Doce. Dos. Dos. Y terminábamos a las cinco o seis de la tarde. Claro, yo con ese primer cheque, usted no sabe lo que me pasó. Una de esas ilusiones de muchacho de uno, yo quería en aquel entonces unas benditas tenis converse. Y eso era lo, a mí no me importaba el resto, yo quería las benditas tenis converse. Y la bendita tía mía, como siempre ha sido muy economista, una persona que siempre por las necesidades, que ellos pasaron también, ella siempre, como decía, agarraron los chumicos y los exprimía mucho. Y me cambió el cheque y todo, y me dijo, no, eso no, eso es muy caro. Me llevó a Walmart y tuve que conformarme con unas tenis como de cinco dólares. Pero ya después, cuando me fui para New Jersey, porque yo tengo mucha familia ya por parte de mi mamá, yo decía, me voy de aquí porque yo crecí mucho entre mujeres por las hermanas de mis tías, verdad, hermanas de mi mamá. Me voy de aquí porque estas un montón de mujeres, verdad, me cuidaban mucho y muy bonito. Yo aprendí mucho a querer mucho a las mujeres y a entenderlas y a respetarlas muchísimo. Por eso, quizás, porque siempre estuve en ese ambiente. Pero yo me voy porque yo quería como un respiro. Cuando llegué allá no me encontré, el resto también. Entonces, fue como irme a lo mismo. Pero ya en New Jersey fue un poco distinto. Ya me puse a trabajar también. Trabajé, como decía un primo mío, lavando trastos. Y eso para mí no es ninguna vergüenza. Más bien, aprendí mucho. Yo no sabía cocinar, aprendí a cocinar. No le digo que soy chef, pero trabajé en tamaño rato en muchos delis. Y me gusta cocinar porque me gusta comer. Me gusta el diente. Entonces, le di mucho duro a eso. Me puse a estudiar también. Y me fue bien. Estudié en el Instituto Char. Estudié lo que es ingeniería en sistemas de seguridad cibernética. Que por muchos años me gradué y muchos años lo ejercí. Empecé mi propia empresa, que era Business Consulting Services en New Jersey. Que yo proveía servicios. Yo el nicho que yo trabajaba era con, digamos, la gente mía, con los latinos. Porque a veces tenían empresas que limpiaban casas, que hacían techos, que cortaban la grama. Y tal vez tenían para invertir en ciertas, digamos, en un sitio web, en publicidad, en marketing. Porque no tenían mucho dinero. Que muchas otras empresas no les daban pelota porque no era el dinero que ellos querían coger. Pero yo siempre pensé que, digamos, lo que es el dinero, lo que es adquirir, como la riqueza, es como las hormigas. Hay que observar mucho en la vida, como las hormigas, de hojita en hojita, de billete en billete. Se va haciendo. Entonces yo prestaba esos servicios y me metí a trabajar con toda esta gente. Y me fue muy bien, como del 2000 al 2010. Pero muy, muy bien. Yo no me podía quejar. Yo pasaba muy, muy, muy ocupado. Y también ayudando a esta gente. Porque si yo le ayudo a usted y usted me ayuda a mí, siempre la gente recomienda. Y no hay cosa mejor que ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego, por desgracia, mi mamá se enfermó. Se enfermó de cáncer, de estómago y de páncreas. Entonces, yo también en ese momento, usted sabe que, desgraciadamente, que cuando una cosa sale mal, se hace como un, yo le digo, efecto dominó. ¿Estando usted allá, ella enfermó aquí? Sí, ella enfermó aquí. Ya, correcto. Mi mamá había ido una vez y esto a mí me, como dicen, me paró un poquito los pelos de acá. Que poquillos tengo, pero se me paran. Una vez fue, no sé, yo creo que eso fue como casi que despedirse, una cosa así rara. Porque ella siempre le gustó su lugar aquí. Iba y paseaba, pero ella nunca quiso irse. Pudiendo estar a vivir allá, hacer otra vez, nunca quiso. Ella siempre fue muy de ir de acá. Y fíjese que, me decía, deje todo esto y váyase. Yo sé por qué se lo digo. Y yo decía, vieja loca, ¿cómo se le ocurre? Porque usted, cuando también está un poco joven, usted está muy materializado. Usted está todavía experimentando todas esas cosas de la juventud. ¿Verdad? Las loqueras y todas las cosas que uno hace. Las metidas de patas que hay que meterlas para aprender y madurar. Porque si uno no se equivoca, no aprende. Así es. A veces la gente tiene miedo de equivocarse. Y uno, tranquilos, vaya, metan la pata, tranquilos. Eso le va a dar una lección. Aprenda de eso. Y yo aprendí mucho. Yo, quizás en aquel entonces, como Edward era pensionado y todo, tenía muchos amigos aquí que eran pensionados. Lo cual me ayudó mucho a mí también en ese entonces para practicar más el inglés y todo eso. Y hasta hacer negocio. Porque esa gente a veces se ocupaba. Vieron de un abogado que se trabajara, me llevaban a mí, me daban 20, 50, 100 dólares. Yo siempre andaba con billete. Yo le daba siempre la plata a mi mamá, me daba un poquito para lo mío. Pero, Franklin, ha sido algo en verdad que me ha sorprendido ahora. Digamos, mi madre enferma, yo estaba pasando por un divorcio. Nadie se casa en esta vida para divorciarse. Yo siempre trabajaba. Como dicen, usted me preguntaba el sueño americano. El verdadero sueño americano. La gente se equivoca. La gente piensa que el gran sueño americano es la plata, la casa grande, aquel carro y aquella cosa, ¿verdad? Del aparentar. De que soy Mr. Aquí, Mr. Allá y no sé qué. Pero el sueño americano realmente es este. Usted es así. ¿Por qué? Porque la gente se va y trabaja en la mañana. Tiene un tiempo medio en la tarde. Tiene otro trabajo en la noche. Si los costarricenses hacemos aquí en Costa Rica y nos esforzamos y trabajamos como se van a hacer allá, no tienen nada que ir a hacer. Aquí también se puede. Porque lógicamente tiene que haber otra apertura más, más oportunidad para nuestros jóvenes, más oportunidad para educar a nuevos empresarios, para educar gente que piense, para educar gente que mire hacia adelante. El problema es que aquí estamos educando para que sean empleados. No hay nada malo con eso. Se necesitan los empleados. Pero lo que no se está haciendo es educando a la persona, digamos, un muchachito que tenga una habilidad, digamos, que en computación. Entonces podemos encaminarlo, guiarlo para que sea tal vez un buen programador, para que el día de mañana haga un programa o haga alguna empresa y con eso él le va bien, va a tener gente trabajando para él. Él paga impuestos, al país le va bien. Pero aquí en Costa Rica hacen al revés. Aquí en Costa Rica, solo como que vaya, apague ese switch, usted va a pagar el switch y no hace nada más. Porque solo para eso me pagan. No, uno tiene que saber, hacer más cosas. Y hay muy poca ayuda. Tiene que haber realmente ayuda. Dicen que hay ayuda en la banca y yo no la he visto. En la banca de desarrollo. Yo realmente no la he visto. Porque cuando usted va a buscar esa ayuda, que yo la intenté ya, y fíjese que ya la plata no estaba. Bueno, oye, ya somos dos. ¿Me entiende? Sí. Y como conversábamos una vez, es bastante gracioso. Pero esa ayuda se necesita ¿por qué? ¿Qué hacen los Estados Unidos? Hay varias cosas que hacen diferente a nosotros y que nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad para que la cosa mejore para todos ellos y para el país. Es que somos el país, somos todos nosotros. ¿Me entiende? No solo un puñadito ahí. Bien, ¿qué tiene que ver este dinero para que si cualquier joven emprendedor va al banco con un buen programa de mercadeo, de todo esto, de qué va a hacer, de la A a la Z, qué va a hacer su negocio, cómo lo va a hacer, cómo se va a distribuir, cómo todo esto, que le diga, ok, sí le podemos dar tanto. Puede ir pagando en tanto tiempo o no se le va a cobrar impuestos por los primeros tres años para que el negocio se monte. Cuando el negocio está montado de en adelante, usted puede, entonces, pagar impuestos y ya, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si usted va a buscar trabajo, usted creó su propio trabajo. Usted se autoempleó, por decirlo así, creó esta empresa. La trabaja día a día y se esfuerza mucho. Y solo usted sabe lo que usted pasa aquí en esta empresa. Entonces, muchas veces, Don Franklin, el del canal, que no sé qué, que no. Pero no saben lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Pero si yo voy a pedir trabajo, que yo viví esa experiencia después de que vine, de que mi mamá murió, y me decían a mí que yo estaba sobrecalificado, y me decían lo de la edad, que ya, ya tenía, ya estaba pasadito. Aquí buscan de los 20 a los 30 cuando mucho. Están perdiendo algo muy importante, que es la experiencia de las personas. Y una persona con experiencia vale más que tres, cuatro, cinco muchachos trabajando, porque puede ser un director, puede ser un supervisor, puede ser un guía en la empresa, puede ser la persona que sea, ese agente, digamos, tal vez no de ventas, pero esa gente que es la cara, la imagen de la empresa que va afuera a traer más negocios para adentro, un montón de cosas. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo mal aquí. Y en la educación, el país, aun cuando, no podemos, hay que saber decir las cosas con mucho cuidado, no es criticar, pero sí es hacer una crítica constructiva. No estamos educando correctamente. El Ministerio de Educación Pública debería hacer ciertos ajustes para poder mejorar la educación y los programas educativos que tenemos en el país. ¿Por qué? Si ellos hacen eso, que eso es parte del trabajo de ellos, y nos dejamos de, de dime qué te diré, si cosas que no valen la pena, y si administra mejor esa entidad, lógicamente vamos a tener en Costa Rica una mejor educación para nuestros muchachos, que es pues más adelante ellos son los que van a mantener este país. Pero sí, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo tenía que pasar primero, mi esposa es educadora, ella a veces pasa conmigo, me dice, John, yo, además de lastimado de inglés, me dice la pobrecita, le digo, pero ¿por qué? Eso es lo que a usted le gusta, y si usted lo está haciendo con gusto, usted está feliz, yo le digo, eso es lo que es importante, esto es éxito. La gente cree que es éxito nada más tener plata en una casa grande y caro, esas cosas. Y éxito yo lo veo desde el punto de vista que es hacer lo que a mí me gusta hacer y disfrutar lo que yo hago, sea lo que sea. A mí me gusta escribir. Es más, yo cuando, siempre me gusta escribir, pero en el colegio una vez un profesor me dijo, John, usted ni para cantar ni para escribir. Y a mí me encanta el carioque, pero tampoco soy Vicente Fernández, ¿verdad? Y escritor tampoco soy, ni nebrao, ni neruda, ¿verdad? Ni nada así por decir, pero me gusta escribir, me gusta compartir con la gente, me gusta trabajar mucho el área de crecimiento personal, las historias baseadas en hechos reales y lo que salga, hasta el humor. Yo tengo un cierto humor, aunque a veces la gente cree que no es muy serio, pero no, yo más bien molesto mucho. Pero cuando me pasó eso, yo dejé de escribir, me fui para los Estados Unidos y me convertí en ingeniero de sistemas y toda esa cosa. Ya después con lo de mi mamá, eso fue un detonante para mí, como porque yo estuve muy mal, un año y el resto estuve mal. Como en 2011 estuve un poquillo mal con esto de que la edad uno, de que lógicamente perder a la mamá a cualquier edad no es nada fácil. Los que ya la han perdido me pueden entender muy bien y los que no, yo les digo, si la tienen viva su mamá y su papá, vaya, moléstenos, vaya, jalenle las orejas, disfruten con ellos, vaya, discutan, porque todo eso más adelante usted lo va a atesorar mucho. Entonces, de ahí yo empecé a escribir. Eso fue como para externar ese montón de cosas, sentimientos que lleva por dentro. John, ¿empezaste a escribir? ¿De nuevo? De nuevo, en el 2010, después de que mi mamá... Pero, sí, pero estando en Estados Unidos no escribías. No, sí escribía muchas cosas técnicas por el asunto del trabajo. Digamos, sí hacía ciertos libros, pero no para mí, sino para la empresa. Yo trabajaba para Honeywell Internacional y también para Intel. Entonces tenía que hacer muchas guías técnicas y cosas de internet, cosas de seguridad cibernética, cosas de ese tipo de cosas. Entonces, uno de los libros que estoy trabajando ahora, que son más enfocados en cosas, digamos, literatura en sí, cultural, educativo. Sí, estando en Estados Unidos, ¿te costó aprender el inglés? No, no, no. ¿O se aprende o se aprende? Sí, no, es que cuando a uno le gusta algo, Franklin, ¿verdad? Yo desde aquí más bien sabía un poquito de alemán, porque Edward tiene una descendencia alemana, entonces nos regañaban alemán. No lo hablo perfectamente ni nada así por el estilo, pero la regañada sí me la sé al dedillo, ¿verdad? Sí, sí. Pero el inglés sí, porque siempre me gustó. Y en la escuela yo más bien, en el colegio, yo lo llamaba. O sea, fue rápido. Sí, sí, y la escritura también, más bien yo siempre he dicho, y lo digo, que yo escribo mejor en inglés que en español. Y ahora una de las metas que tengo con la empresa que formé, que ahorita te cuento, es que voy a empezar a trabajar todos los libros, desde los míos hasta todos los que han pasado por mis manos, a traducirlos al inglés, para que también ese material también tenga un poquito más de empuje en el enfoque, digamos, internacional afuera. Porque, mire, aquí hay muchos escritores buenos, buenísimos. Hay historias que están definitivamente demasiadamente buenas, pero no hacemos nada con eso metido aquí. Hay que sacarlo para afuera. Yo pienso en eso, o sea, es que yo veo eso, y ya yo he visto los frutos que eso da. Entonces, ya yo he conversado con mucha gente y les he explicado que aunque tal vez el libro no se venda, pero uno nunca sabe en manos de quién va a llegar ese libro. Y ahí es donde va a venir la oportunidad de la persona. Puede ser mía, puede ser suya, puede ser de él, que escribió, del que sea. La historia de un familiar, la historia de él, porque todos tenemos nuestras vivencias. La vida es una vivencia. Y cada quien la vivimos como que si fuéramos actores de Hollywood, cada quien a su manera. A todas. Pasan cosas buenas, bonitas, malas y feas. Y todo eso es lo que hay que aprender y poner en práctica, tratar de saberlo llevar y saberlo vivir. Yo empecé a escribir de nuevo porque me pasó eso con mi mamá, escribir cositas así. Un día le dije a un amigo mío, cuña, tengo un poco de cosas ahí que no sé ni cómo las escribí, ni de qué, cosas que me acordé, de mi niñez, de que yo pasé. Todo esto de cómo fue, se me fue dando. Y no sé qué, y tengo un título ahí en la cabeza que me ronda. Le digo, pues no sé por qué eso como que me sembraba como una, no sé si es una avispa ahí. Todo tonto tiene suerte. Me dice Eric Bindas, un compañero mío ahí. Por ahí lo tenés ese, por ahí lo tenés. Sí, sí, vamos a verlo. El que ha gustado mucho. Todo tonto tiene suerte. Y el tonto es el que les está hablando, para que ustedes vean. Pero es que algo muy increíble, realmente increíble. Yo cuando empecé con ese libro, Eric me dijo a mí, John, hey, póngale, hágale, hágase un artículo, hágale lo que sea, se escribe bien, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces empecé, se formó el libro, vine aquí a buscar, volvemos al tema de ayuda. No solamente, digamos, no era dinero, sino era una ayuda, una guía, ¿verdad? Unos que le digan a uno, esto se hace así, esto se hace allá. Esto no se hace. Lo que sí apareció, fueron, como digo yo, los judas de la vida, los matasueños, que te dicen, eso es muy caro, eso no sirve, no sé qué, quién hace qué, quién está tonto. Él tiene muchos errores, que ta, 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 ta. En lugar de decir, mire, corrija esto, corrija lo otro, porque todos aprendemos todos los días. Claro que sí. ¿Qué pasaba conmigo con los errores míos? Eran en las tildes, muchas tildes, porque en inglés no se tilda. Entonces yo escribía más en inglés que en español. Entonces uno todo se va corrigiendo y va buscando, uno se va arrimando a esos árboles que dan buenas sombras y que te ayudan, ¿verdad? Claro. Ya, entonces la cosa cambia. Pero al principio con ese libro aquí no me quisieron ayudar. Tenía un amigo mío también, que una vez yo le había hecho unas consultas a él, cuando yo estuve un poco mal en este asunto del divorcio, ¿verdad? Allá, yo iba mucho en la universidad de St. John's, iba a charlas con el doctor Wendell. Entonces una vez él me dijo a mí, John, si usted quiere escribir, escriba. ¿Cuál es el problema? Escriba del corazón. Una tilde más, una tilde menos, hasta no lo pueden crucificar como un Cristo. Y me dijo después, mejor aún, cuando usted ponga el éxito en las manos de los demás, vas a recibir muchas gratificaciones en tu vida, mucha satisfacción. Y yo le entendí, pero me quedé a medias para serle honesto. Viene, pasa el tiempito, me vengo, pasalo a mi mamá, pasan otro montón de cosas, ¿verdad? Que tenía yo que pasar para poder nivelar a donde estoy ahora, donde me siento, donde me siento contento, tranquilo. Yo no tenía ni intenciones de casarme. Eso ya por mi mente estaba desechado. Yo pensaba sinceramente que yo coger un huequito ahí, la parte de la cosa de mi mamá y que me enterraran a mí. ¿Ya habías pasado un matrimonio? Sí, sí, sí. Yo me divorcié a ella, yo estaba, yo me divorcié. Y ya ella no quería más nada. No querías nada. Ah, no. Me pasó algo muy vacilón aquí, que nunca me ha pasado en la vida. Nosotros, yo me acuerdo que en nuestro tiempo, nosotros llevábamos la guitarrita, echábamos, y uno la pulseaba. La serenata. Y la pulseaba a uno, llegaba a Chocolatín, y uno la pulseaba, ahora no, ahora es al revés, ahora lo pulsean a uno. Claro. Y yo eso nunca lo había experimentado. Vieras que me sentí tan raro. Me sentí tan raro y me pasó ese chile. Y bueno, le dije unas cosas a la muchacha, ¿no? Y luego, Dios, yo que digo que esos, los dichos, y hay que hacer un librito de esto, yo creo que estoy cocinando eso yo. Estos dichos tienen mucha sabiduría de antes. Que no quiere caldo, le sirve en doble. Tome pa' que lleve y que no quiere, vea, mire. El de arriba es muy sabio. Y me puso por delante una muy buena persona. A mí me pasó algo en los estados, que cuando yo, después de que firmé el divorcio, y me parecía que no sé si una vez te lo había contado, yo llegué, yo no me había ido de la casa todavía, estaba allá, tenía que irme. Y antes de salir, yo me acuerdo que subí a una escalerilla que tenía ahí y me agarró una cosa tan rara. No sé cómo explicarlo, en verdad. Fue una cosa que me agarró. Yo me puse mal a llorar. Recién que está un padre nuestro. Y yo le dije al de arriba, porque yo hasta me peleo con él y todo eso. Sí. Normalmente, eso no es de locos. Sí, sí, claro, sí. Y le digo, ay, Dios, yo no puedo estar solo. Yo no soy una persona a estar solo. Y yo antes de morir, me quiero tener un hijo varón. Esas cosas que uno pide de corazón, pero que uno las pide, pero que uno no sabe si se le van a cumplir. Bueno, la cosa que es que ya, está mi mamá en lo peor, me vengo, todo el asunto. Y ahí pasaron ese montón de cosas. Aparece una buena persona, gracias a Dios, una buena familia que me ayudaron muchísimo. Mi familia también ayudó, pero esta familia me ayudó muchísimo más. De ahí, yo no quería casarme, pero las cosas, la vida es así. Termino casado con Diana Zúñiga, ella es profesora de inglés. Y cuando me dice que está embarazada, y fue muy gracioso, porque Ian fue realmente planeado, digamos, en el sentido de que ya estábamos casados, queríamos tener un hijo y todas esas cosas, pero tal vez tan rápido, ella nunca había estado embarazada. Y llegué a la casa con un papelillo y estaba llorando. Y yo, ¿qué le pasó? Dijo yo, ¿qué le pasaría ahora? Dije yo, Dios mío. Y yo dije, bien que estoy embarazada. Dijo, pero no era eso lo que... Dijo, pero yo nunca estaba embarazada. Miras qué vaciló que fue eso. Y gracias a Dios se tomó muy bien, pero la sorpresa mía no fue tanto que me dijera que estaba embarazada, fue cuando me dijo que era un varón. Me acordé de lo que yo pedí en aquella edad. Y me agarró una cosa, en verdad, que fue putica. Entonces yo me acuerdo que me fui al cuarto, cerré, y le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios. Yo no sé por qué usted me quiere tanto a mí, o qué he hecho yo tan bien, o tan mal. Porque yo siempre he sido una persona que he tenido mucha gratitud con las cosas. He aprendido eso. He aprendido que realmente sí funciona y que es real, que no es ningún cuento. No es cosa de religión, ni nada por el estilo. Es parte de una espiritualidad como nosotros seres humanos, ¿verdad? Y bueno, después desde ahí, todo nace el niño y todo. Le pusimos Ian. Ian porque en hebreo, arameo Ian, significa descendiente de John. En la vida todo tiene sentido. Y si usted ve en el nombre Diana, en medio dice Ian. Entonces, por eso decidimos ponerle al niño así. Ahora ya el niño tiene cinco años. Gracias a Dios, un niño bien, bastante inteligente, alto, porque ellos son grandes, ¿verdad? Las familias son grandes, entonces un muchacho bastante alto. Y ya está, digamos, en kinder ahorita, pero el niño escribe y lee. Ya está hablando inglés. Como poquito, digamos, no perfecto, pero ya está. Va muy rápido. Entonces, nosotros siempre tratamos de motivarlo. Y eso es lo que le quería decir hace un rato, porque a veces aquí, a nuestros niños, en nuestra cultura, dice, papi, yo quiero ser doctor. Ay, coja la macheta, usted no va a pasar de ser maceta. Vamos a irme al cerco, una cosa así por decirlo. Como un ejemplo, ¿verdad? Si le dice, papito, claro que si usted puede llegar a ser doctor, usted puede llegar a ser el mejor médico posible, pero hay que estudiar mucho. No decirle que no. No hay que echar abajo a la persona. Uno tiene que saber decir las cosas. Pero esto sucede mucho. ¿Cuántos niños no van a la escuela y ya llegan traumatizados? Porque en la casa, el ejemplo que le están dando no es el que deben de estarle dando a un hijo. Hoy en día, ya el MEP hasta quiere coger las riendas de, hay que enseñarle a los niños esto de la sexualidad, que está muy caliente, ¿verdad? Claro que sí, hay que enseñarles, ellos tienen que aprender, pero en su grado, en su momento, con el enfoque adecuado, ¿verdad? Y en la casa, el deber de los padres, es que muchos padres han soltado la batuta, porque es que antes la batuta la llevaban los padres y hasta los educadores. Un educador le decía a uno, a mí me decían, tengo que hablar con su mamá, y yo pasaba como tuco y él, o sudando la gota fría, por el miedo. En cambio, ahora al maestro no se le respeta, se ha perdido el respeto, los valores y los principios, y eso es algo que debemos de retomar y trabajar en las familias, para no estar, que no esté sucediendo esto que está pasando con este montón de familias, muchachos que no saben qué hacer en la vida. Estamos, como le digo, educando para que se hagan esto, pero no estamos educando, entrenando, deberían de haber ciertos programas en el MEP que eduquen, cómo es que esa fuera el trato con las personas, con la vida, en el trabajo, ya cuando usted está ahí, que muchas veces te van a decir que no, pero tienes que seguir intentándolo, hacer eso que tú quieres hacer. A mí siempre me gustaron dos áreas, yo trabajé nomás bien, fueron tres áreas, mi mamá trabajó en el hospital, siempre me gustó la salud, sobre todo la parte del remedio natural, me gustó mucho, y todavía la trabajo. Edward, porque él trabajó, era exmilitar, la cosa, él fue, hacía asuntos, creo que de inteligencia para el Navy, entonces la cosa técnica, tecnológica, siempre me encantó, a veces yo creo que uno coge un poquito de cada cosa, ¿verdad? Y la parte literaria, mi papá biológico, él es educador, fue educador, él es, fue supervisor de la zona brunca, entonces, y hasta lleva su apellido también, yo por eso le preguntaba, que si era una familia la otra vez, entonces, como le digo, mire, esta vida de las vueltas que da, yo creo que a este libro, yo le puse muy bien el título, sin saber y sin planearlo, porque, en verdad, entre más cosas me ocurrían, las cosas que yo pedía, pero también las cosas que me ocurrían en la vida, que yo pude haberlas visto como problemas, yo más bien, yo lo via, y yo trataba, ok, ese es el problema, cuál es la solución, verdad, yo siempre, yo siempre pensé así, ¿será que ella lo traía? No sé, mi mamá, yo aprendí muchas cosas de ella, pero yo hacía eso, y entre más también otras personas, y hasta familiares, me atravesaban el caballo, mejor me salían las cosas, entonces, yo le digo, bueno, bendito sea Dios, definitivamente hay que estar pegado a ese primario, hay que tener mucha espiritualidad, crea lo que usted crea, no se trata de que, de que es Buda, de que es aquí, no, usted como persona, trata de ser lo mejor que usted pueda, ser el mejor ser humano que usted pueda, crea lo que usted crea, pero crea en algo, porque hay que creer, no somos animalitos, que andamos ahí, como en el tiempo de, tal vez ya me iban sin rumbo, y eso es lo que estaba pasando mucho, que hemos estado haciendo las cosas mal, la literatura, un ejemplo, es más, el deporte, la literatura, y otras cosas aquí en Costa Rica, no lo estamos impulsando, como se debería de impulsar, un ejemplo, como Keylor Navas, ahora todo el mundo, Keylor, 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 Keylor es una gran persona, pero cuando Keylor lo ocupó, fueron poquitos contados con los dedos de la mano, se ayudaron, si hay un muchacho que sea bueno en literatura, me cuesta mucho, por eso yo decidí, en el 2012, con mi esposa, abrir la editorial, y empezar a trabajar con personas que quisieran trabajar conmigo, que creyeran. Me permite un segundito, vamos a una pausa comercial, y ya regresamos a este programa, tras las huellas de la historia. Un gran saludo allá en casa, yo soy el doctor Manfred Freire, cirujano oftalmólogo, hoy vamos a desarrollar el tema de la catarata, la catarata es un tema, una palabra que se habla mucho, se escucha mucho, pero la gente no conoce, qué es esto, qué provoca, y que realmente hoy en día se logra curar. La catarata es la causa número uno de ceguera a nivel mundial, es la causa número uno de cieguitos en el mundo, es la causa número uno en lista de espera, en los hospitales, en oftalmología. Vamos a imaginar que el ojito es una cámara de fotos, esta cámara de fotos por dentro tiene un lentecito, este lentecito, igual que el espejo del baño, se puede empezar a empañar, y esto se llama catarata. Hoy en día, la catarata se cura, los resultados son excelentes, es una cirugía ambulatoria, y a nivel privado, por lo menos en mi caso, no tiene por qué ser costoso. Vamos ahora a ver el testimonio de una paciente, vuelvo y comento, que vivió esta experiencia, cómo estaba quedando sin vista, le diagnosticaron de catarata, la cita programada era muy lejana, ella estaba a cargo de sus nietos, la familia dice que no, que puede que no quede bien, a ella le dio miedo, a la familia le aconsejaba que no fuera, la vista cada vez era peor, pero ella se animó, se dio cuenta que se puede curar, acudió, y vamos a escuchar entonces, el testimonio de doña Lili. Fatal, ¿verdad? Porque ya yo a cierta distancia no distinguía, y veía nublado. A mí me quedaron dos hijos, ¿verdad? Dos nietos de mi hija. Entonces, y yo estaba fatal, pensaba que yo tenía que ver a mis nietos, tenía que verlos bien, en todo sentido, ¿verdad? Yo quería verlos crecer, o quiero verlos crecer, pero gracias a Dios, este, apareció esto. Yo no lo, yo no pensaba en nada de eso, e inclusive me iba a operar por la caja, pero esperé tres años, y yo veía que ya no podía, porque este, mi vista yo notaba que iba disminuyendo y disminuyendo, y yo a cuatro metros, tres metros, yo veía la silueta de las personas, pero no, no podía distinguir la persona que era. Me decidí, me operé, y les digo, lástima que no fue más antes, porque, ahora estoy con mejor que chiquilla 15, para que lo sepan. entonces, yo cuando el doctor me operó, él, yo salí viendo, de cosa que no, no podía, a los tres metros, cuatro metros, yo no podía, veía, tan nublado que no, y yo ese día salí, salí feliz, contenta, no brincaba, porque ya hay, verdad, no, no, no era, pero sí, salí feliz, y contenta ese día, a los ocho días, me puso cita, me vio perfectamente, estoy lo más bien, yo no podía enhebrar una aguja, yo no podía coser, vendí mi máquina, que tenía, porque yo no la podía usar, ahora enhebro agujas, coso, bueno, hago todo, gracias a Dios, pues, tiene, usa personas como, como el doctor, y así a muchos. Como escuchamos el testimonio de doña Lili, la catarata se cura, de manera ambulatoria, con resultados excelentes, si el paciente decide curarse de catarata, va a estar contento, viendo nítido otra vez, y si así lo escoge, ya no va a tener que usar anteojos, luego de la cirugía, va a quedar sano, y sin necesidad de anteojos, somos una clínica, de cirugía láser, especializados en ojitos, para curar de catarata, usamos la última tecnología, para que el paciente quede sano, y satisfecho, vamos a ver el número en pantalla, para más información o dudas, estamos para servirle a su alcance. Continuamos en este programa, Tras las huellas de la historia, conversando con John Bissner Ureña, bueno, importantísima la conversación, creaste la editorial, pero yo le dije a mi esposa, yo voy a crear este editorial, con el motivo, de que a las personas, no les pase lo que me pasó a mí, porque cuando yo fui a buscar ayuda, para este libro, realmente todas las puertas, se me cerraron, yo creo que me habían venido, y más bien le ponían clavos a la puerta, ¿verdad? Ahí viene el necio, ¿verdad? Entonces yo vi eso, encontré mucho egoísmo, encontré poca ayuda, y todo eso, pero gracias a Dios, aparecen, como le digo, las personas buenas, si existen, hay personas buenas, hay ángeles en esta vida, me ayudaron, este libro terminó en Amazon, yo sin saber, me llamaron seis meses después, que si tenía otro libro, yo le dije que no, que eso yo lo he hecho, como cuando uno hace el bucket list, como por hacerlo, ya listo, me puedo morir tranquilo, y me explicaron que eso funcionaba, como los cantantes, los discos, que ya la gente comienza a moverse el libro, entonces la gente quiere leer más de esta persona, que escribe, ¿verdad? Hijo de puña, entonces tuve que desempolvar un poco de escritos, que yo había guardado, el tiempo del colegio, que por dicha yo era narrata electrónica, entonces yo guardaba muchas cosas, y pude hacer otro libro, porque yo no tenía otro, hacer otro libro, y mandarse lo que es, el segundo libro que yo hice fue, Mi Sentir, Mi Deseo, está por allá, ese es como estilo de poesía reflexiva, no es poesía así, como la tradicional que conocemos, sino más que todo, son como ciertos mensajes, muy, muy, muy buenos, que lo que, lo que se intenta es, lo que se intenta es, que la persona que lo lee, gracias Kevin, y aquí, ella misma, Mi Sentir, Mi Deseo, perdón, Mi Sentir, Mi Deseo, está la foto de mi hijo, Vian, eso fue el día del matrimonio, me gustó esa foto, entonces la pusimos ahí, son poesías reflexivas, muy bonitos, para que cada quien que lo lea a su gusto, y le saque algo positivo al asunto. En este tuvo, este, muchos tropiezos, ¿en ese? No tanto ya, ya fue diferente, el amigo me dijo, John, vea, te voy a mandar la información de esta persona, mándale el libro, él te va a ayudar, ya cuando uno va referido de algo, o de alguien, es diferente, como le digo, apareció ahí, se está vendiendo, después, me llamaron, como te dije, porque se estaba moviendo en Colombia, Chile y México, yo que me iba a esperar, bendito sea Dios, esa gente, de esos países, recibo correos electrónicos, cada rato, gente preguntando, ¿me dice, no le pasó eso? ¿Eso es cierto? Y es bonito tener, hay que conectarse con la gente, ¿me entiendes? Entonces Franklin, hicimos la editorial con el sentir, de que a la gente, no le pasara lo que me pasó a mí, tal vez uno no pueda, ayudar a todo mundo, pero lo que estoy intentando hacer yo, con la editorial, es sacar todo ese material excelente, que está en el baúl de los recuerdos, desempolvarlo, y sacarlo a la luz del día, para que en cualquier momento, llegue a manos de alguien, que sea leído, y que guste, porque cuando uno escribe, a Franklin, hay gente que dice, es que yo quiero hacer un libro, porque yo quiero hacer plata, si usted está pensando, que usted va a hacer un libro, usted va a ser millonario, va por mal camino, si usted está pensando, escribir un libro, para dejar algo ahí, positivo, una huella, en la historia, marcada bien, de forma correcta, positiva, y que le ayude a cambiar a alguien, en su vida, algo bueno, va por buen camino, y ahí es donde la cosa, comienza a funcionar, cuando usted lo hace, de esa buena intención, a mí el que me ayudó mucho, con consejos y cosas, fue el doctor Wendeyer, y Wendeyer es conocido, en el mundo literal, porque ese hombre, el libro que hacía, era, verdad, best seller, él siempre decía, él conocía como el padre, la intención, es muy sencilla, la ley de la intención, hagas lo que hagas, en esta vida, dependiendo la acción, con lo que tú hiciste eso, o la intención, verdad, así va a ser la respuesta, que viene para atrás, para ti, buena o mala, va a depender de ti, entonces por eso en la vida, hay que caminar mejor recto, bien, de buena fe, si vos me ayudas a mí, un ejemplo, y tal vez yo no te agradezco, no se sienta mal, porque vos lo hiciste de buena fe, el que tiene que dar cuenta, soy yo, si yo no tomé, la ayuda como debió ser, dar sin esperar, exactamente, y esas cosas son muy ciertas, el saber dar, en esta vida hay que saber, pedir, hay que saber orar, hay que saber recibir, como también hay que saber dar, dar de corazón, sin esperar que te hagan nada, y mucha gente ha hablado de esto, y habla de esto, y mucha gente no le hace caso, y no le presta atención, pero cuando usted se sienta, ponerle un poquito de mente, usted se da cuenta, Franklin, de lo importante que es esto, y que las cosas comienzan a llegar, comienzan a llegar, comienzan a fluir, y eso es muy importante, ahora al menos, antes nadie tal vez quería escribir conmigo, Franklin, y ahora gracias a Dios, paso muy ocupado, trabajando con un muchacho cubano, el doctor Albert Pitaluga, imagínese, el señor tiene un doctorado, en literatura, cubano, imagínese como son los cubanos, que ahora están en Guanacaste, ahora estoy con un señor periodista, que se llama José Lagos, periodista, filólogo, y tiene un montón de títulos, gracias a Dios, se me están acercando personas buenas, igualmente, el señor Luis Enrique Arce, también ha sido una persona, que conmigo, él, gracias a Dios, me ha visto, yo creo que él ve lo que yo estoy intentando hacer, entonces él también, en su buena manera, me ha ayudado, en cuestión de cultura, me metió hasta la feria de libros, ya estamos trabajando ahí, y me gusta todo eso, me gusta muchísimo, porque yo pienso que de esta forma, con los libros, yo puedo, poner los mensajes, que yo pienso, y creo que son necesarios, ahí, para que ojalá lleguen a manos de muchas personas, los lean, y les sirva de algo en la vida, se trata de eso, pero también ahí se genera empleo, se genera ayudas a otras personas, personas que quisieran escribir, como un ejemplo, en el libro, enfoque positivo, para una vida mejor, este libro, con mi amigo Eric Bindas, que le mencioné, él trabajaba en importadora monje, y él quería escribir un libro, pero no sabía cómo, yo le digo, vamos, hagámoslo juntos, hay que ser egoísta, y este libro, es un libro muy bonito, un libro muy, por eso lo dice, enfoque positivo, para una vida mejor, estos, estos libros, este que tengo aquí, en mi poder, todo tonto, tiene suerte, y ese, si alguna persona, tiene interés, en adquirir estos libros, que tienen que hacer, me pueden buscar a mí, yo estoy, bueno, por todos lados, las redes sociales, pero también en la página de Amazon, ponen el nombre mío, John Bissner, y le ponen buscar, en la barra de búsqueda de Amazon, y ahí salen todos los libros, que digamos, no solamente he escrito yo, sino las colaboraciones, y de otras personas, que también, me han pedido, que les ayude, para ellos tener su libro, entonces, ahí los pueden conseguir, y además, perdóneme, además de eso, pueden comunicarse con usted, algún número de teléfono, si claro, el teléfono es el 85 30 50 72, 85 30 50 72, si ese es el teléfono, me pueden llamar, y consultar, hay mucha gente, que tiene muchas preguntas, que no entiende, cómo es el proceso, entonces a mí me gusta, explicar bien, cómo es, algunos dicen, ay pero es que yo, digamos, no tengo todo el dinero, y todo eso, entonces hay que trabajar con la gente, yo le digo, el libro usted no me lo va a mí, y mañana está listo, eso es un proceso, que lleva un tiempo, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, desde la inscripción, hasta el montaje, el desarrollo, la carátula, que quiere hacer, todo eso, ya está refiriendo a alguien, si desea alguien, hacer un libro, exactamente, entonces yo le doy, toda esa asesoría, y le explico, y me gusta trabajar con la persona, no es que tenga que, digamos, siempre quiere escribir libro, pero nunca empiezan, yo les digo, escriben un papelito, grábelo en su teléfono, busquen un blog de notas, y pongan ahí las ideas, y después todo eso se junta, y se acomoda, para eso existen los editores, y los productores, de ese trabajo de ellos, usted saque las ideas de su cabeza, usted no tiene que hacer el libro, como tal, ya, para que siempre exhalen, y deje que las personas, que están encargadas, de ese otro tipo de trabajo, te monten el libro, y te lo entreguen, no hay cosa más bonita, Franklin, y ahí fue donde yo entendí, al doctor Wendayer, cuando usted pone, el éxito en las manos, de otras personas, uno en verdad, eso es que no hay plata, que eso lo pague, porque cuando yo le entregué, digamos, el libro que yo hice primero, que no era mío, que ayudé, verdad, yo no lo escribí, lo escribió mi suegro, Vitor Hugo Zúñiga, no porque fuera mi suegro, pero estaban pasando muchas cosas, porque mi suegra murió, y todo eso, el vino le entregó, así de grueso, un libro que le había escrito, hace 20 años, pero que no publicó, no publicó, porque primero los hijos, tenían que estudiar, y todas esas cosas, hay prioridades en la vida, y ese era el sueño de él, pero cuando entró mi esposa, yo le iba a pedir permiso a él, para hacerlo, pero después dije, no, ya se lo dio, entonces yo, me confabulé con Diana, le dije, hagámosle el sueño, realidad a su papá, pero podemos, sí, que si uno quiere, no puede, uno busca, no es casa, y lo hicimos, y a mí me costó mucho, porque de ahí, Hugo siempre está en la casa, entonces tratar de estar haciendo algo, con él ahí era difícil, pero bueno, me la jugué, a veces leyendo ese libro, y las cartas que venían de la mitad, ese sí trata, no voy a ser mentiroso, hasta tenía que irme al uno más, a tomarme una cerveza a veces, para que se me dejara, y regresar, a seguir, por el contenido que estaba ahí, porque él se tuvo que ir para allá un tiempo, eran seis meses, terminó un año, y pudo haber sido más, y es difícil, las personas sacrifican a veces, sacrifican mucho, se puede ganar también, otros ganan más o menos, otros no tanto, hay que tener cuidado con eso, aquí también mi padrino me decía, siempre, y él una vez me lo dijo, John, yo no me voy para los estados, yo aquí breteo, yo aquí manejo taxis, compro un taxi, yo aquí hago esto, trabajaba para IBM, y le apulsiaba mucho, montó un negocio también, entonces en serio, si uno aquí se pone las pilas, y le dedica el tiempo, que va a ir a dedicarle allá, aquí uno también puede hacer, ¿qué pasó conmigo, cuando yo no encontraba trabajo? porque estaba, que se creía muy viejo, con 40 años, hágale números, por favor, digo yo, bueno, yo tengo un artículo, en uno de estos libros, que dice, autoempleate, autoempleate, ¿cómo te autoempleas? busca ver, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus cualidades, y ponlas a trabajar, a tu favor, ¿qué eres bueno hablando? conviértete en un vendedor, ¿qué eres bueno escribiendo? escribe tus ideas, haz un libro, ¿qué eres bueno ayudando a la gente? bueno, da consejería, haz algo, pero no hay que esperar, que siempre nos den las cosas, ¿me entiendes? y eso es lo que pasa, con muchas personas acá, que están con esa mentalidad, después yo, saqué otro libro, que no iba a publicar, Franklin, que es un libro, que me gustaría que me haga, si lea a muchas personas, es un libro que llama, Ian y yo, Ian y yo, es digamos, recaudé, las memorias, las ideas, los consejos, ¿ya lo sacó? sí, por cuatro o cinco años, están aquí, aquí, y entonces, este libro gruesito, me han dicho que es como un manual, en verdad, pero yo no lo vi así, sino que es el libro que, que cuenta que cuando el niño, hace una cosa, a uno no le dicen, bueno, aprietele allá, y ya se cura, ya no llora, aprietele allá, y ya él está feliz, aprietele allá, y él ya no grita, ¿no? por medio de las vivencias, los consejos que nos daban antes, los que tenía mamá, el papá, la mamá, que ayudan, tienen suerte, y los que no, los que son primerizos, que no tienen ni idea, qué hacer con esa cosita, ese es un libro muy interesante, donde vienen los consejos, donde yo hablo de Ian, desde los tres, a los seis meses, seis meses al año, al año dos, de año y medio, hasta los cuatro años, por eso, yo hasta que él empezó, ya ir al materno, y a varias personas, que lo han leído, le ha gustado mucho. Ves, ya llevamos dos, ya llevamos tres, que van a quedar aquí, interesante. Si no, no, claro, que la verdad que sí. Se aproxima lo que es, este, la Feria del Libro, correcto, es importante Feria. Sí, en verdad, estoy muy contento, que me hayan tomado en cuenta, yo estuve en la pasada, pero también en este, ya estuve en el grupo, el comité que organiza, y me gustó eso, de ver cómo se trabaja, hay que trabajar mucho, la gente no entiende, lo que hay detrás de todo eso, hay una gran logística, que realmente es mucho trabajo, e invito al comercio generaleño, para que para las próximas Ferias del Libro, se apunten y ayuden, verdad, a este evento, que es muy importante, cultural, van a haber no solamente libros, van a haber, ustedes pueden conectarse, con los mismos escritores, del libro de su gusto, van a haber muchas editoriales, nacionales, regionales, e internacionales, verdad, ahí, van a haber muchas charlas, poesía, al aire libre, se van a presentar libros, también, eso no se había hecho antes, lo vamos a hacer, vamos a tener también, música, baile, porque se va a estar eso prolongado, creo que va a ser un ejemplo, algo así, de que el jueves 22, que se inicia, a las 3 de la tarde, hasta las 9, viernes y sábado, de 9 a 9, por decirlo así, con lleno de actividades, verdad, y el domingo, el acto de clausura, de la Feria Nacional del Libro, hasta el mediodía, entonces, va a estar muy, muy interesante, muy bonito, verdad, entonces, yo los invito, para que en verdad, vengan, apoyen al talento, regional, generaleño, verdad, también nacional, y los otros libros, que tengan gusto, porque leer, es algo muy importante, la gente, eso, a eso iba, este, John, muy poco, leí la gente, y ahí es donde tenemos el problema, también, en educación, porque, digamos, usted para decir, que es una persona culta, no necesariamente, tiene que tener un bachillerato, ahí, de la universidad, no sé, latina, por decirlo así, si es importante tenerlo, o sea, no hay que malinterpretar, es importante, pero la persona que lee, lo que le gusta, lo que le apasiona, adquiere conocimiento, leyendo, se adquiere conocimiento, escribiendo, se adquiere, y se transmite conocimiento, eso es muy importante, bueno, el esposo de mi tía, Alba, era un mecánico excepcional, pero nunca fue, ni tenía títulos de automotriz, de nada, ese señor, hasta le desarmaba un Caterpillar, está hablando, ese tractor amarillo grande, hasta el último tornillo, y se lo armaba, y se lo bajaba caminando, porque eso yo lo vi, y se llama Dick Calhoun, ya él murió, y Dick tenía unos libros, así que ella es santísima eternidad, pero él con los libros, en los libros está todo, de cómo armar, cómo es armar, hasta se le dejó de esa cámara, y el técnico, tal vez ya tenga la experiencia, si no, ahí si busca, él va a ver, como por lo menos le llega, más o menos a ver si es algo, si no ahí usted, en el momento va viendo, a ver qué hace, pero hay que leer, es muy importante, la gente cree que es que, ay qué presa, yo me duermo, me decía un amigo mío mecánico, aquí, de un taller donde llevo los carros, yo digo una cosa, si a usted quiere entrar un, digamos Mercedes nuevo, tiene con tecnología, y todas esas cosas, no me han visto, usted no sabe, porque no estás al día, no te toque, era buscar el manual para leer, bueno le da eso, que es su trabajo, es su machete, verdad, no tienes que ir a leer, una literatura ahí, que te va a poner a dormir, tal vez, o que no vas a entender, porque no te agrada, pero hay que leer, si le gustan las noticias, lean los periódicos, en línea, o en físico, como sea, si te gusta el humor, busquen libros respecto a eso, y como te vaya gustando la historia, libros de historia, y todo eso, pero es muy importante, pero hay que serlo, hay que leer, porque eso es lo que te cultiva, lo que te hace crecer, la persona entre más lee, en verdad se cultiva más, tiene más conocimiento, y usted con conocimiento tiene poder, ¿qué tipo de poder? a usted no le dan atolillo con el dedo cualquier persona, a usted no le dan a decir, que aquello es negro, donde se sabe que eso es blanco, y que aquello es redondo, cuando usted ve que es cuadrado, verdad, porque el problema que tenemos es, si la gente no lee, habla de la pereza, habla de todo ese montón de cosas, pero cuando están con el agua hasta aquí, ahí ya si quieren de todo, no, y tenemos que volver a eso, a leerle a los niños, nosotros a mi hijo Ian, mi esposa y yo siempre en la noche le leemos, y lo gracioso del caso es que se nos ha olvidado, en alguna ocasión estamos muy cansados, nos ha olvidado, él dice, tenemos el monitor, papi, mami, no me puedo dormir porque no me han leído el cuento, y el cuento, que bonito, por eso es capaz que él ha podido desarrollar, porque esto es un músculo, lo que tenemos aquí adentro es un músculo, se desarrolla ese hábito, entonces también eso ayuda a que el niño haya aprendido a leer más rápido, escriba, y está hablando inglés ahora, tiene que ver con esa motivación. Claro, ¿qué opinas de las redes sociales? Mire, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a explicar esto un poquito como yo lo veo, yo como ingeniero en sistemas de seguridad, entiendo muy bien lo que son los medios sociales, los medios sociales son muy importantes, todo medio de comunicación es importante, a como la tecnología es muy importante también, de punta y de avanzada, el asunto es el uso que le damos, Franklin, ahí es donde viene el detalle, porque la gente dice, que el teléfono es malo, que la tecnología, y que eso, no, es el uso que le damos, dependiendo de la educación que tenemos, y para qué utilizamos nosotros esa tecnología, porque yo puedo coger un teléfono, y tomarle foto a un montón de muchachas, a hacer un montón de babosadas, que nada que ver, y me meto en un problema, quién sabe en qué, eso es un mal uso de la tecnología, o los muchachos que hacen muchas cosas que no tienen que hacer ahora, pero si usted es una persona, que lo utiliza para trabajar, que lo utiliza para brindar, digamos, como hago yo, mensajes positivos ahí, compartiendo información que uno sabe, que puede servirle a alguien de algo, ¿verdad? Eso es bueno, como las noticias, cuando las noticias dan noticias, que verdaderamente construyen y edifican, es un diferente, es diferente, que no todo el tiempo estar viendo uno cuántos mataron en desamparados, y cuántos mataron allá, y no, generalmente es muy raro que pasen algo bueno, yo sé que son noticias, pero a veces tenemos que también, lo que se ve en la televisión, con esa programación que sea, es importante, para poder educar, y llegar también, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con contenido importante, mucha gente ya no quiere ver televisión, porque solo hay mucha basura, entonces todo eso hay que tener esa conciencia, las personas encargadas de los canales, y toda esta cosa, la comunicación, tienen que ver esas programaciones, como en el MEP, tienen que ver muy bien esa información, el programa que ellos llevan, todo realmente, si es lo que realmente es conveniente, enseñarle a nuestros jóvenes, para que el día de mañana todo esto cambie, porque Franklin, mire, lo que yo leo, si yo me pongo a leer basura, yo soy lo que yo pienso, y en eso me convierto, ¿me entiende?, y es que es verdad, entonces hay que saber, digamos, buscar cosas buenas, edificantes, para poder nosotros, eso es los pensamientos, a usted le van creando esto en su mente, y usted comienza a trabajar hacia eso, porque no solamente querer o soñar, es como dice el dicho, haz la fuercita que yo te ayudaré, porque yo le puedo decir, yo sí, tenete una valija de euros ya, y yo la busco ahí, no está, pero si yo quiero euros, o quiero dólares, me tengo que poner a trabajar en algo, paso a paso, para llegar a eso, yo quiero una casa, bueno, que tengo que hacer una casa, no solamente ir a pedir a Limas, no, yo tengo que yo, por mis medios, empezar a poco a poco, con toda la dificultad por delante, a llegar a tener mi casita, porque cuando usted pasa por todo eso, y usted lo adquiere, como me pasó a mí, digamos, yo quería hacer esto de la empresa, tuve miles de costos, y todavía se ven cosas, pero cuando usted ya lo está haciendo, y lo está viviendo, no hay cosa más linda, no hay cosa mejor, que ese esfuerzo le produzca a usted, ese fruto, a mí me decían antes, John, eso, la editorial está loco, eso cuesta mucho dinero, eso no funciona, eso no sirve, de todo me dijeron, Franky, yo, si los hubiera escuchado, gracias a Dios, no los escuché, si los hubiera escuchado, ahorita no estuviera, haciendo lo que estoy haciendo, y entonces, si fue posible, porque yo, como le digo, no solamente mis libros, está el libro de don Fernando León Ríos, que conoce muy bien a don Fernando, el libro de don Jesús, que usted lo tuvo aquí, por ahí lo tenemos, está el libro de don Fernando León Ríos, que es un libro, que yo le digo a la gente, todos lean, ojalá que este libro, lo podamos meter al MEP, tienen que leerlo, La vida de un escolar, este señor cuenta, cuando se abolió el ejército, en el 48, que a piecito pelado, tenía que ir 3, 4 kilómetros a la escuela, chiquillo, esta que viene aquí, que hay, prender a leer y escribir, con una bolsita de esas, donde se echaba el azúcar, el pan limpia, cortaba la mitad, aquí, porque así era, no había los libros, ni los cuadernos, ni nada de lo que hay ahora, hoy hay becas, hay de todo, hay transporte, los muchachos no aprovechan, está el internet, pues lo utilizan, para lo que no deben, se lo utilizan, para lo que tienen que utilizarlo, esto cambiaría, sería diferente, pero eso es una belleza del libro, que yo le agradezco mucho, informando, me haya permitido ayudarlo, a que se le hiciera este sueño en realidad, y ahorita le estamos trabajando 8, porque él no me entregó uno, él me entregó 7 libros muy buenos, este es el de don Fernando, este es el de don Fernando, a la gente hay que ayudarla, vean, cuando hay voluntad, don Franklin, aunque hayan dificultades, porque la dificultad siempre va a estar ahí, los problemas de dificultad, usted no se va a deshacer de eso, ese es el mecanismo, eso es parte de la vida, es el mecanismo, que usa el altísimo, para enseñarnos algo, para que aprendamos, la gente cree que no hay problema, no, no, que aprende usted de eso, sea lo que sea, tenemos que ayudarnos, si no nos ayudamos unos a los otros, nos ponemos de acuerdo y colaboramos, no hacemos realidad las cosas, que tal que a don Fernando le haya pasado algo, esta literatura, que para mí es valiosa, porque es histórica, se pierde, esta es parte de nuestras raíces, de cómo se formó esto, de quiénes son los castellicenses, entonces eso es importante, pero la gente preferiría leer chismes de otro lado, y guérrenme, ¿cuántos mataron hoy? no, no, esas son cosas que, eso más bien lo quiero evitando eso, haciendo cosas buenas, nosotros en Costa Rica, el costarricense, nosotros en sí tenemos una esencia, que siempre hacemos las cosas diferente, hacemos las cosas bien, pero últimamente hemos estado tan influenciados, por las cosas externas de afuera, que mire cómo estamos en el asunto, cómo estamos ahora, no me voy a meter en política, ni nada de eso, pero no estamos tan bien, todo lo que está mal en el país, se puede arreglar, hay que tener la voluntad, para arreglarlo, de hacer las cosas bien, que en verdad, personas que quieran hacer las cosas bien, en cualquier campo, educación, política, religión, lo que sea, hacer las cosas bien, gente honesta hay, pero hay que dejarlos trabajar, hay que apoyarlos, hay que ayudarles, pero se ha dejado que el pueblo, nosotros hemos sido como que mancillados, nos hemos dejado mucho, de que roban, y hacen aquí, y hacen allá, y hablamos un ratito, y después ya pasó, y que siga el próximo robo, para nosotros tener algo que hablar, no señor, porque Costa Rica es un país, que aun cuando pequeño en su territorio, aquí hay muchas cosas excelentes, que podemos nosotros administrar correctamente, para que produzcan a nuestro favor, desde la educación, desde flora y fauna, desde mucha persona, con masa gris, como yo digo, inteligente, aquí hay un nivel de inglés, por todo lado, muy bueno, que otros países no lo tienen, la gente se queja mucho de Costa Rica, dejemos de quejarnos del país, y hagamos algo bueno por el país, es que, mire, Kennedy lo decía, no lo que el país va a hacer por usted, sino lo que va a hacer usted por su país, pero en otros países, no les dan casitas, mi suegro siempre hablamos de política, aquí tienen mucha escuela en eso, aquí les dan casita de bono, casita pequeñita, pero tienen casita de bono, en otros países no tienen eso, tienen balas, no tienen comida, aquí hay, nuestras casas como en otros países, pero la gente solo quiere, como me decías vos, deme, 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 pero no quieren hacer nada, en las escuelas, ahorita ocupamos psicólogos, yo siempre he hecho eso, ocupamos psicólogos, ¿cuántos psicólogos hay ahí sin trabajar? hagan un programa, métanos en las escuelas, que como hacían los doctores, que los meten al hospital un tiempo, a hacer la práctica, métanos ahí, un año práctica, y si todo funciona, entonces dejamos el trabajo fijo, en esa escuela, en ese lugar, para que ayude, porque hay muchos problemas en las familias, que tenemos que afrontar bien con los niños, hacer cosas buenas, pero no, y nos dedicamos a hacer las cosas que no, entonces en esto la literatura, para caer aquí, yo lo tomé como un reto, empezar lo de la empresa, porque cuando fue a hacerlo aquí, eran miles peros para montar la empresa, entonces digo yo, gracias a Dios, yo me dejé el nombre de la empresa inscrita en los Estados Unidos, trabajo de manera internacional, hago todo digital aquí, lo mando directamente para Amazon, no tengo intermediarios, eso baja un poco los costos también, si no tendría que cobrar, como cobra la editorial Costa Rica y otras, ¿verdad? y vea usted la ironía, imprimo allá, me los traen aquí, pago los impuestos, y todavía hay un pequeño margen de ganancia todavía, imagínese, donde yo siempre le he pulseado, para que todos estos libros, porque son un montón, sean impresos aquí, sean más fáciles, claro, John, el tiempo ya se nos está yendo, agradecerte sinceramente, la participación aquí en este programa, tras las huellas de la historia, hemos conversado, bonitos temas, y la literatura, libros, ha sido muy fructífera su participación, aquí en tras las huellas de la historia, y siempre a la orden, un último mensaje rápidamente, para todas las personas que lo están viendo, bueno, muchísimas gracias Franklin, en verdad por el espacio, se lo agradezco muchísimo, a usted y al canal, y lo que yo les puedo decir, a las personas que están viendo, a sus padres de familia, muchachos jóvenes, a todos en general, en verdad, pongan mucha atención, a lo que están haciendo, como lo están haciendo, lean más, escriban más, si no saben qué hacer, o cómo hacer, busquen en la literatura, que van a encontrar ustedes, un mundo inmenso, de cosas, abre muchas puertas, esto a mí, cuando me decían que no había trabajo, cuando no se podía hacer, cuando me abrió esas puertas, entonces hay que enfocarse un poquito, sintonizarse, no andar como un radio chocho en la vida, con una mala frecuencia, sino sintonizarse bien, de qué es lo que queremos, leamos, escribamos, apoyémonos entre nosotros, no nos peleemos, y va a ver que la cosa cambie, en este país. Muy amable John, muchísimas gracias, muchas gracias, encantado, gracias por su amable atención, tengan todos muy buenas tardes. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.